Buenas semanas, ya estamos ansiosos y muy motivados la verdad de llegar a los Mochis Se presentó una etapa muy importante en Guamuchil que fue bastante buena en aspecto físico Y hoy que llegamos a los Mochis tenemos dos o tres partidos de preparación que nos van a subir bastante para el inicio del torneo La verdad que tienen bastante calidad, solo falta por ahí minutos, partidos Y ir acoplándonos un poquito más a lo que quiere el profe Robert Y la verdad que vamos por buen camino y estamos ya casi listos para el arranque del torneo Yo creo que es un equipo más dinámico, un equipo más joven, un equipo que tiene hambre de querer sobresalir en la división Y creo que vamos por buen camino, un trabajo bastante bueno, jugadores de buena calidad Y jugadores jóvenes de segunda que hicieron un buen torneo y que merecen una oportunidad de estar aquí Sí, claro, yo creo que en este medio nunca se deja de aprender y vamos a tratar de acoplar nosotros a ellos y ellos a nosotros Y compaginar una buena actitud para hacer cosas nuevas y cosas mejores que en el torneo pasado por ahí nos estuvieron faltando Gracias Valentín Saludos a todos